¿Por qué se rompió la relación de Oscar de la Hoya y Canelo Álvarez? El promotor estadounidense Oscar de la Hoya y Canelo Álvarez tuvieron diferencias que rompieron una relación laboral que los unía a ambos. Saúl Canelo Álvarez se prepara para regresar al ring para pelear ante el británico John Ryder, pero siempre que viene un combate para el jalisciense, es difícil olvidar aquella relación que se rompió entre el pugilista mexicano y Oscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions. Todo arrancó en el 2018, cuando Canelo firmó un histórico acuerdo de 365 millones de dólares de dólares por sus próximos 11 combates con la empresa de Asoún. Eso fue un momento histórico para el boxeo. Sin embargo, poco después comenzaron los desacuerdos. De acuerdo con muchos reportes, Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotions hablaban en nombre de Canelo sin que el pugilista mexicano estuviera enterado de las negociaciones con D'Asoún. Bajo este millonario contrato, Álvarez peleó ante Rocky Fielding y Daniel Jacobs. El siguiente combate planeado por parte de D'Asoún y Golden Boy era la trilogía entre Canelo y Golovkin, pero no era el plan del jalisciense. La trilogía tuvo que esperar y en su lugar, Canelo se enfrentó a Sergey Kovalev, a quien venció por knockout en el round 11 para de esa manera conquistar el título de peso semicompleto de la HOM. Las razones de Canelo Álvarez para salirse de Golden Boy Promotions Los desacuerdos entre D'Asoún, Golden Boy Promotions y Canelo Álvarez provocaron que al final el boxeador mexicano decidiera seguir su camino por otro lado e incluso acusó a la empresa de Oscar de la Hoya de solo buscar su beneficio. Demandé a D'Asoún y a Golden Boy juntos. Nadie se anima a hacer eso. Si tú sabes que hiciste las cosas bien, no tienes por qué temer a hacer un movimiento de esa magnitud. Tú sabes que vas a vencer siempre, tú sabes que hiciste las cosas bien. Así gane menos, no voy a dejar que digan lo que tengo que ganar. En mi contrato decía que las peleas eran por tanto, dinero. Pero si peleaba con Triple G, con Floyd, Mayweather o con un nombre así, es a negociar. No iba a pelear por la misma cantidad. Pero Golden Boy ya había prometido, ya había firmado a D'Asoún que iba a pelear con Golovkin por la misma cantidad, si nunca me lo dijeron. Las decisiones las toman otras personas. Cuando Richard Schaeffer dejó Golden Boy, se llevó a todos los boxeadores a PBC. Y también quería llevarme a mí. Yo fui el único boxeador que se quedó porque soy un hombre leal. Luego entendí por qué todos se habían ido y por qué Richard se fue. Los que están en Golden Boy solo buscan su propio beneficio, no el de los boxeadores. Por su parte, Oscar de la Hoya considera que la crítica que soltó a Eddie Reynoso de manera indirecta fue lo que provocó la ruptura entre ambos. He pensado lo que sucedió y en qué momento. Canelo dijo que no era leal, y creo que sé de dónde viene eso. Recuerdo dar una entrevista y no critique a Eddie Reynoso, pero sí decirle a Canelo que tal vez debía usar a un entrenador distinto a alguien nuevo, y diferente que le pudiera enseñar nuevas técnicas, así como yo cambié de entrenador, y cómo Rayán García lo está haciendo ahora. Gracias por ver el video.